Hidroituango, Contraloría General, anunció 28 imputaciones a personas naturales y jurídicas por presunto detrimento de 4,1 billones de pesos, relacionadas con supuestas irregularidades en la contratación y ejecución del proyecto. Entre los imputados fiscales están contratistas, exgobernadores, exalcaldes y exgerentes de EPM. Pide claridad. Concejal Alfredo Ramos pide cuentas sobre los dineros de la Donatón por Medellín. Alcalde Quintero dice que son actitudes politiqueras. Medellín y Copacabana se unen a los municipios que prohibieron las chivas rumberas esta Navidad. Representantes de los chiveros aseguran que perderán 2.500 millones de pesos. Polémica. Habitantes de edificio en Itagüí están preocupados por anuncio de demolición de la estructura. La administración municipal dice que es necesario. Preocupan las cifras. Sigue aumentando número de contagiados de COVID-19 en el oriente antioqueño. Río Negro, uno de los municipios con mayor número de casos. Regreso a las aulas. En Medellín volverán a las clases bajo el modelo de alternancia a más de 600 colegios entre privados y públicos el próximo año. Cuidado con el tapabocas y los geles desinfectantes. Expertos aseguran que son elementos altamente inflamables. Colombia se destacó. Con la culminación de los Grants en Estados Unidos, el telón de las carreras internacionales de BMX se baja en este 2020. Los antioqueños se subieron al podio. Vuela un equipo antioqueño. El Team Medellín, con acento español, ganó la contrarreloj individual en la quinta etapa del Clásico RCN. Otro de sus hombres se puso al frente de la clasificación general. Los detalles en directo con nuestro enviado especial. Carlos Vives lanza su libro Cumbiana, relatos de un mundo perdido, donde revela los orígenes de la cumbia. Cumbia, relatos de un mundo perdido, donde revela los orígenes de la cumbia.